Gracias, don Pepe. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Ahora sí, recupero a Rubén Cortés. Adelante, Rubén. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes y feliz Navidad porque no vamos a estar juntos este año, así que desde ahora aprovecho. Y, Joaquín, hoy, el presidente, bueno, anunció el presidente que ya esta colaboración que había tenido el gobierno con el ejército, construyendo aeropuertos, encargándose del sargazo, encargándose de muchísimas obras. El ejército ya se va a oficializar, va a haber una empresa del Estado para que el ejército, digamos, arropara al ejército. Para que haga todo esto, hay muchas críticas. Yo creo que el presidente, Joaquín, está actuando como presidente, alguien que tiene que resolver rápido algo que le urge resolverlo según su programa de gobierno y apela a la institución que más es respetada en el país. La encuesta más reciente de nuestro colega Roy Campos dice que incluyó unas décimas el ejército en la aprobación entre la población mexicana como la institución más querida, más respetada. Entonces, el presidente, yo creo que lo que está haciendo es un espejo, es un reflejo de lo que él ve. La ciudadanía, sus gobernados aprecian al ejército, quieren al ejército. Pues entonces él le da al ejército y los pone a que el ejército cada vez tenga más injerencia. Ojo, yo creo que está bien desde el punto de vista del presidente. El presidente sabe, para eso es el presidente, para eso fue electo. Pero, Joaquín, el ejército, no olvidemos que el grupo Actuar en el Poder fue de los que más pugnó para que el ejército no estuviera en las calles. El ejército no tiene que estar en las calles, Joaquín. Yo creo que es una emergencia nacional que pronto se debería de resolver para que el ejército no esté más en las calles. Mucho menos el ejército debería estar construyendo trenes, ferrocarriles, haciendo aeropuertos. Va a manejar bancos el ejército, va a gestionar empresas. No es saludable que el ejército, esta institución, Joaquín, que está hecha para encargarse de la defensa del país, esté en contacto con tantas esferas de la producción en un país. Nunca ha traído buenos resultados. Y vamos a seguirlo viendo. Yo creo que cada vez va a tener más injerencia el ejército. El presidente está casado con el ejército, confía mucho en el ejército, sabe que sus gobernados confían en el ejército, pero hay que crear instituciones, Joaquín. Hay que crear instituciones que sean confiables y no estar... Es un desaseo, creo que es un desaseo institucional. El ejército tiene que estar en su casilla, en su ventanilla, y otras instituciones hay que fortalecerlas. Ni modo, para eso están en el poder. Para eso este grupo, que llegó al poder, dijo que lo iba a hacer, que lo iba a resolver. Entonces, Joaquín, era eso lo que quería hablar contigo. La llamada esta de atención, porque el ejército cada día está tomando más presencia en nuestra política. Bueno, pues gracias, querido Rubén. Te mando abrazos y feliz Navidad y Año Nuevo. Ya nos veremos muy pronto. Que estés muy bien. Abrazo largo, Joaquín. Gracias, gracias. Saludos a Santino y a toda la familia. Que estés bien. Buenas tardes. Gracias.